Soy pastor, nací en el monte Soy pastor, nací en el monte Entre la flor y en orau Viva el pastor Sin tener calor de nadie Sin tener calor de nadie A no ser el del ganado Viva el amor Yo soy quien cuida a la ovella Quien es carmen a la llana Pa' facémonos colchones Mientras yo duermo en la playa Pa' facémonos colchones Mientras yo duermo en la playa